La Calabaza Yo sembré una calabaza En el pico de una loma La soltera que la coma Enseguidita se casa Me gusta mucho Tomasa Aunque es un poco chiquilla yo Me vuelvo loca en su casa Al verle la pantorrilla Me gusta tener amigos No importa color ni raza Me cuido del enemigo Yo no lo quiero en mi casa A mí me gusta la calabaza Ay la calabaza conchacho La calabaza conchacho Me encantan las calabazas Conchacho, conchacho, con pim, bombo La calabaza, porque sabroso La calabaza, lo digo yo La calabaza, con cara otra La calabaza, la pido siempre La calabaza, aunque me manche La calabaza, todos los dientes La calabaza, la calabaza, con cara yo A mí me gusta manita Porque es una cosa rica Es una cosa bonita Pero la calabaza, que la calabaza, que la calabaza Mira que rico, te digo yo La calabaza, ven a comerla En mi mazo La calabaza, calabaza, calabaza La calabaza, calabaza La calabaza, que ricaso La calabaza, que buenazo La calabaza, es que sabroso La calabaza, para jamar La calabaza, calabaza con cato La calabaza, calabaza con condejo La calabaza